Gracias por darte la vuelta. Fíjate que es muy chistoso, porque yo estoy acostumbrado, trabajo en la televisión desde chiquitito, y este, ¿qué hace? Eso sí fue hace un chingo de años, tú estás muy jovencillo. Pero bueno, trabajo en la televisión y estoy acostumbrado a esto de las cámaras y tal, pero todos ustedes que son creadores de contenido exitosos, que son pioneros en la creación de contenidos, en canales de YouTube y tal, ¿te estás acostumbrando a la fama, al reconocimiento así? Fíjate que son dos cosas distintas. Yo estaba acostumbrado a los medios, a las cámaras, a los micrófonos, porque trabajé en medios mucho tiempo, medios tradicionales. Ah, ok, en los medios tradicionales. En los medios tradicionales, y más de 10 años trabajando en eso. ¿En dónde estuviste? Estuve en radio, estuve en prensa escrita y en tele, en una televisora de cable allá en Guadalajara. ¿Siempre en deportes? No, 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 esa es la cosa, estuve siempre en política. De hecho, mi fuente... Ah, cabrón, con razón lo traía yo perdido. A ver, cuéntame lo de la política. Mi fuente es la fuente política, o sea, digamos como de formación, ¿no? Ok. Era redactar notas, hablar de notas, hacer coberturas, por ejemplo, de giras presidenciales, de giras del gobernador, de pasó tal cosa con tal diputado, o sea, la nota política. Oye, a ver, alguna vez ya que estamos en la nota política, y en este país, pues es que no puede uno evadir el tema, ¿alguna vez estuviste amenazado, tuviste miedo, o tuviste que recular en alguna nota que te hiciera sentir en peligro? Fíjate que no tanto así, porque ya ves que también hay la nota roja, ¿no? O sea, lo que se especializa en todo esto de delincuencia y todo esto. Sí, sí, sí. Yo estaba más en las coberturas como oficiales, pero sí me tocó, por ejemplo... Pero si los políticos son los más culados, que no me digas. No, no digas eso. Son más culados que los culados dicen, ¿no? Como les dicen a algunos, no hay que generalizar, de cuello blanco, ¿no? Exactamente, son de cuello blanco. No, me tocó, por ejemplo, una vez que sí estuvo, bueno, un par de veces, estábamos en un resumen semanal de noticias, me tocaba conducir el sábado, y en ese momento que estábamos en vivo, detuvieron al Chapo. ¡Órale! Entonces entramos en directo con toda esa nota y se convirtió el noticiero de notas de... O sea, notas de todo, ¿no? Imagínate, la señora fulanita reclama nuevamente que su banqueta está destrozada y el ayuntamiento no hace nada. De ese tipo de notas, capturaron o recapturaron al Chapo Guzmán y entramos con toda esa nota. Hicimos un especial como de tres horas hablando solo de ese tema. Claro, ¿no? Se vuelve un tema súper robusto. Entonces mi familia me decía, ¿no te da miedo hablar tanto de eso? Y aparte es que uno se explayaba, no, y que este, y que fulanito, y que tal. Te tocó y tienes que contar la historia, el contexto, porque no era cualquier cosa. No, no, estábamos a nivel nacional y sí fue un tema medio complicado. En ese momento no estaba tan feo, o se puede decir tan fuerte, como hoy. Yo creo que si hubiera dicho, te aguanto, te cubro el bomberazo, pero mejor mete a alguien más, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero en ese momento, o sea, sí, sin bronca y sí me decía a mi familia, oye, no te metes en problemas, pero...